Yo voy a ensagartecer Se viva el vestido De este modo que me he querido A que la supe querer Si ese amor me ha abandonado Porque no me siento yo Si esos brazos me esperan Como llega yo, bendito Por fortuna se tiene bien Y cuando se juega Quiero lo que voy a hacer Y así vamos amor A mi me queda el dolor Ahora voy a usar el carcelo De los brazos de otro amor Van a comer con el cholo Y compañeros Revejas Van a comer con el cholo Y se están cumpliendo años Felicidades a mí Que participen conmigo De la suerte gran amor Dime lo que fuiste Soy ese que no me hiciste Para el proyecto del rincón Fijo Fijo